que valoramos muchísimo la cooperación en este caso de la unidad investigativa de la aduana. Entonces es un trabajo que cuando uno se pregunta de cómo llegamos es un largo camino hasta el procedimiento final porque es un arduo trabajo de esta dependencia, de esta unidad de investigación sensible, más conocido como SIU. Entonces esto ya se remonta a meses, tal vez sobrepasando años, atendiendo que se trata de una actividad propiamente del crimen organizado y que requiere tiempo en cuanto a la estructura. Hablamos de que cuando presentamos una operación contra el crimen organizado que tenemos a personas de por medio, a organizaciones de por medio, a países de por medio y también como hemos visto a continentes de por medio. Entonces yendo a la parte final de lo que fue la parte inicial que es puramente inteligencia, y en cooperación con agencias locales análogas y también internacionales, hemos visto que esta oficina de investigación sensible culminó su tarea exitosamente ayer llegando hasta el puerto seguro fluvial en Villeta, en donde constataron la presencia de un camión que previamente ya ha sido objeto de una tarea de inteligencia y en donde después de hacer ya el círculo obligatorio, por decir, antes de que sea definitivamente cerrado, antes de que sea definitivamente asegurado, nuestro personal solicitó la verificación física, la inspección ocular del contenido de este contenedor y finalmente tras el trabajo de campo se verificó de que tenía carga, digamos, básicamente cocaína en este caso. Se verificó que se tenía a mano una cantidad de aproximadamente 640 bolsas que contenían cada uno aproximadamente 5 kilos de cocaína. Básicamente, después del pesaje inicial que hemos tenido en el sitio, hemos llegado a una cantidad total de 3.312 kilos, que es una cantidad bastante interesante atendiendo que la misma unidad, la misma unidad, esta SIU, ha llevado también adelante varios procedimientos y una de las mayores cargas fue justamente el producto del trabajo de inteligencia de SIU y este viene a ser el segundo cargamento más grande, hablando de 3.312 y si mal no recuerdo, creo que es un peso o una cantidad récord en cuanto a una cantidad incautada en un puerto seguro. ¿Ya se sabe de dónde provenía el camión que dejó, en donde estaba depositada la carga antes de entrar al puerto? Es un trabajo que está todavía a cargo, en este cargo, en este caso del Ministerio Público, también de los elementos de SIU y reitero una vez más el valioso aporte, en este caso de la unidad de inteligencia aduanera, que posibilitó también que nuestros personales puedan operar en ese sitio. Pero las informaciones o los detalles que tienen que ver con la organización o las personas que estaban vinculadas o, digamos, las personas que se encargaron primariamente de acopiar este producto en este sitio, las personas que se encargaron de embalar y las personas que se encargaron de transportar y hacer llegar esto a este sitio, digamos, de puerto seguro, son cuestiones que aún manejan el Ministerio Público y también aún manejan esta unidad de inteligencia sensible. Ahora, comandante, ¿este camión que está atrás y la carga es la misma? No. El camión en este caso es un camión de gran porte que transporta típicamente los contenedores. Son los camiones que usualmente tienen triple eje. Solamente que una vez de la verificación y de ir separando esta carga, porque hay que recordar que estaba mimetizado con un arroz de muy baja calidad. Algunos lo llaman arrocillo. Entonces, ese fue el producto que se utilizó para mimetizar. También hay que recordar que el modo de operar y el modo de transportar no es lo típicamente que vemos con el producto de cocaína ya compreso o el producto, esto que viene como esos ladrillos que típicamente vemos con algunas marcas, con algunas señales. En este caso, el producto fue presentado en polvo. Es por eso que estaban, digamos, en esos contenedores de plástico y mimetizados con arroz. Ahora, comandante, ¿la carga es de alguna empresa legal o es una empresa que tiene la que cargó el arroz? Sí, hay una empresa que primariamente la unidad de investigación sensible, digamos, identificó. Ahora, lo que ellos están haciendo como paso siguiente es verificar si esta empresa, que primariamente por la información que se tiene, proviene del interior del país, de hacia el sur del país, de uno de los departamentos. Entonces, es algo que en este momento están trabajando sobre, digamos, sobre esa posibilidad de que sea una empresa legalmente constituida o que fue solamente creada para el efecto. O sea, que la droga estaba suelta en las bolsas, no estaba en una bolsa especial, entre el arroz. Sí, estaban, digamos, en una bolsa especial, porque contenía, cada uno contenía 5 kilos, pero que solamente tenía, digamos, cómo mimetizarlo, el tema del uso del arroz. Se decía al principio que tenía como destino Bélgica. ¿Se confirma este dato? ¿Y si se sabe el valor también aproximado de la carga? Sí, la información primaria que hemos tenido justamente es la de utilizar nuestro puerto, tenerlo como un centro de acopio. De hecho, que paralelamente a noche, entre noche y madrugada, se ha llevado también una intervención en la zona de Eusebia y Alavarrero, constatándose de que existía un depósito en esa zona, en donde probablemente utilizaron también para ir, digamos, empaquetando, digamos, la cocaína, porque se han encontrado, después de un trabajo de campo primario, de que habían residuos en la zona y que también habían restos de palet muy parecidos a lo que aparecieron en el lugar del escenario y también los plásticos. Entonces, vamos asociando, a través de este trabajo de inteligencia, de que pueda haber una clara conexión entre ese sitio, en Barrero, en Ciudad Yala, y lo que se encontró. Ahora, le invitaría yo al comisario principal, Sergio Isfrando, que me pueda hablar un poco de los kilos y de las cifras que manejamos, porque... Comandante, antes de pasar al comisario Isfrando, ¿cómo es que llegan hasta billeta? Porque esto se trajo vía terrestre, pasaron varios destacamentos policiales... Sí, el tratamiento con el cargamento, que son los contenedores, ya vienen con una precinta y cuando traen esa precinta y si no hay ninguna información conducente a la ocurrencia de un hecho punible, entonces la policía no puede quebrantar ese transporte. Entonces, aparentemente viene con todo el papeleo legal y con todo, digamos, lo que se requiere, porque viene con una precinta. Entonces, pero como ya había una información, un trabajo de inteligencia que es previa a todo el procedimiento, entonces se dejó seguir el cargamento y para que termine el proceso en este puerto. Entonces, ese fue el trabajo. Pero nosotros como personal policial, si no tenemos una orden expresa y no tenemos acompañamiento del personal que hace esa tarea específica, no tenemos esa potestad, esa facultad de romper una precinta y verificar, digamos, el contenido. Por último, comandante, ¿el destino final ya se sabía de esta droga? ¿Manejan de qué sería Bélgica en este caso? Bélgica es lo que manejan primariamente. ¿El destino de paso o el destino final ya sería? El destino final sería. ¿Detenido el comandante hasta el momento? Hasta el momento no tenemos personas detenidas. Se está trabajando a cargo, digamos, del Ministerio Público en coordinación con el juzgado de tal manera a ir emitiendo alguna orden de captura en este caso. ¿Ya hay personas identificadas? Hay personas que están siendo investigadas por SIU en este caso y por el Ministerio Público. Bueno, comisario, Sergio Infraga, escuchar lo que está mencionando al comisario Sergio Infraga, el jefe de antinarcóticos de la Policía Nacional. A partir de la base que en nuestro país aproximadamente un kilo de cocaína está a 3.000 dólares americanos. Pero una vez llegado a Bélgica o al país europeo, esto tiene un monto aproximadamente de 40.000 dólares americanos. Se pueden imaginar que aumenta bastante ya una vez que tenga un destino final la cocaína. Para antinarcóticos en la Policía Nacional, ¿cómo ingresó esta carga en nuestro país? Bueno, eso vamos a ir analizando con el Ministerio Público los pasos que pudo realizar esta gente para llegar hasta el puerto. Tenemos trabajo por realizar, la investigación continúa. Este trabajo aproximadamente ya se estaba realizando tres meses atrás. Así que vamos a seguir realizando varios allanamientos, procedimientos en curso para llegar a los supuestos autores quien acercó esta mercadería hasta este puerto. ¿Se sospecha de algún grupo criminal, comisario? ¿De algún grupo criminal? Bueno, estamos trabajando, tenemos datos importantes y vamos a verificar esos datos que estamos cotejando ya con otro país, ya con otros pares. Y bueno, la idea es de acercarle al Ministerio Público los elementos suficientes para que en el día de mañana en un caso que exista un juicio oral tenga pruebas suficientes para demostrar la participación de cada uno de ellos. ¿Se puede hablar, comisario, un millonario golpe entonces al narcotráfico, teniendo en cuenta que la carga por kilo es de por sí alta y son tres mil y algo kilos? Bueno, aproximadamente de 140 millones de dólares en la pérdida, aproximadamente. Y bueno, vamos a ir viendo si podemos realizar en la fecha otro allanamiento, de esa manera también ir ya deteniéndole a algunas personas y poner ya a cargo al Ministerio Público. ¿Se puede hablar de personas totalmente identificadas detrás de este posible cargamento? Claro, tenemos algunas personas con nombre y apellido identificados y vamos a ir analizando eso y de esa manera comunicar al Ministerio Público todo lo ha actuado. ¿Estas mismas personas estarían vinculadas a las demás cargas que ya fueron decomisadas en 2020, 2021, 2022 y ahora nuevamente? Bueno, esa parte no es que voy a adelantar, vamos a ir analizando y posteriormente vamos a socializar con usted. ¿Qué va a pasar con la carga, comisario? Bueno, ahora ya queda totalmente a cargo de la Policía Nacional, específicamente la agrupación de FOPES va a ser la encargada de custodiar esto hasta que el día de mañana el fiscal o el juez disponga qué hacer de ello. ¿Se intensifican los controles en los puntos de trabajo, digamos? Claro, nosotros tenemos equipo que está trabajando audamente, de anoche prácticamente, y es que vamos a seguir en lo mismo hasta llegar a los autores. Bueno, si cayó esta carga, ¿quiere decir que varios están enviando, están preparando? Bueno, esto no se descarta, no se descarta y por ende, como dijo el señor comandante, agradecemos también a la gente de la aduana que colabora constantemente con nosotros. ¿Entre las personas que están siendo investigadas, comisario, hay personas también del puerto que podrían estar implicadas? Bueno, en esta investigación no se puede descartar nada, tenemos que ir desde a poco. ¿Es una facción original nueva o ya que venía operando? Esa parte quiero reservarme todavía, vamos a ir analizando y posteriormente comunicando. ¿Ustedes manejan la inteligencia? Por hoy que decían que le dieron seguimiento y llegan, obviamente, tienen todo identificado y presumo que nos están dando la identidad por eso, ¿no? Claro, claro, vos sabes, Gaby, como nosotros trabajamos y es que vamos a seguir en la misma. Comisario Sergio Isfran, entonces allí el jefe del departamento antinarcóticos de la Policía Nacional han tomado más detalles también de lo que es esta incautación de estas más de 3.300, más de 3.300, mejor dicho, kilos de droga en la zona del puerto en Villeta. Hablan de un, realmente un multimillonario perjuicio al narcotráfico Sara, Jennifer, porque hablan de más de 100 millones de dólares que estaría evaluada esta carga que estamos justamente viendo ahora y ya dieron más detalles también de parte de la Policía Nacional. Escuchó. Un perjuicio de más de 140 millones de dólares. Escuchábamos y ni un solo detenido. Hasta el momento ni un solo detenido según lo que nos decían desde la Policía Nacional Jennifer, pero ya tienen personas identificadas y también en la última parte resaltar lo que decía el comisario Isfran que no descartan que alguno de los encargados del puerto en donde fue incautada esta carga esté involucrado también en este ilícito y también otras personas que estarían vinculadas dentro de esta red teniendo en cuenta que se hizo un reciente allanamiento también en la zona de Barrero Grande en la zona de Ciudad Yala que estaría relacionada con esta carga. Así que ya tienen personas identificadas pero hasta el momento todavía no ha sido detenida ninguna.